Y hoy recibimos a Migdalia Machín, que es responsable de Universidades de Ciencia, Innovación y Cultura. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, consejera, las cuentas para su departamento crecen un 5% hasta los 413 millones de euros. Sin embargo, lo sabe usted, para las universidades públicas canarias es insuficiente porque en términos reales, dicen las instituciones, visto cómo han crecido sus gastos, quedan infrafinanciadas. ¿Ha podido hablar usted con los rectores de ambas universidades? Siempre mantenemos contacto, es muy obligación tener contacto con ellos. Y su obligación es de reivindicar. No hay que olvidar que tenemos el presupuesto más alto de la historia de las universidades públicas de Canarias. Ellos siempre nos indican que debería subir más ese presupuesto. Y ahora estamos en el periodo de enmienda en el Parlamento y anunció que va a haber una mejora del presupuesto de universidades. ¿Esa mejora en qué escala se podría mover? ¿Cuántos millones más podrían recibir las universidades públicas? Bueno, no lo puedo decir porque tenemos que aprobar las enmiendas que se tienen que llevar a cabo en el presupuesto, que se aprobará antes del 23 de diciembre, suele ser cuando se apruebe. Independientemente de eso, lo que tratamos es de que finalmente las universidades consigan tener una mejora económica. Pero bueno, también tenemos que trabajar en una de las cuestiones fundamentales. Estamos hablando del presupuesto 2024, que es también el famoso contrato de programa que tenemos que trabajar junto con ellos. Uno de los objetivos que nos hemos fijado es trabajar con ambas universidades, sentarnos, ya hemos tenido la primera reunión, y a partir de ahí establecer un calendario de reuniones en el que podamos ir fijando cuál es el contrato de programa que es fundamental para la estabilidad y la supervivencia de la universidad. Ahora seguimos hablando de ese contrato de programa, pero referente a las cuentas del próximo año, la oposición en el Parlamento ha sido muy crítica con las cuentas que usted ha presentado. Le pregunto, ¿por qué si los presupuestos autonómicos en su conjunto han crecido en unos 1.100 millones de euros? ¿No ha sido posible garantizar desde un principio la financiación que reclaman las universidades públicas? Bueno, estamos con una Europa que nos ha anunciado que a partir de enero va a haber reglas fiscales, con un contexto de incertidumbre a nivel estatal. Bueno, ahora ha habido un gobierno, pero en el momento que elaboramos el presupuesto no había un gobierno sino en funciones. Y a partir de ahí tenemos que ser muy prudentes con nuestras cuentas. Obviamente no solo mi consejería, el que ha sufrido un reajuste, sino también otras, pero no hay que olvidar, insisto, porque esto es importante de que tenemos el presupuesto más alto de la historia en las universidades públicas canarias. Hablamos también de ese contrato de programa, esa financiación plurianual. Ha dicho usted que hay cosas que va a mantener del trabajo hecho por el anterior gobierno, el Pacto de las Flores, pero asegura que también hay algunas cuestiones que ajustar en ese contrato de programa. ¿Qué es lo que hay que cambiar y cuándo podría estar aprobado ese contrato de programa? Bueno, recojo el guante de un documento que está hecho, no me importa quién lo elaboró y quién no. Si las cosas son buenas hay que recogerla. Lo hemos estudiado, el documento que hicieron en elaboración de cómo sí podía ser el contrato de programa y a partir de ahí hay que hacer algunos reajustes que tenemos que llevar a cabo y ya veremos cómo terminará. No me gusta dar tiempos, ¿por qué? Porque finalmente este es un tema tan clave para la Universidad Canaria que finalmente tenemos que nos apruebe tener un contrato de programa que sea duradero, estable y sobre todo que suponga un avance para la universidad. Para que en casa nos entiendan, ¿qué supone un contrato de programa a diferencia de que cada año se presenten los presupuestos de la consejería con financiación para las universidades? Se supone que hay una estabilidad, ya fijan el presupuesto de Canarias de cuál es la cuantía económica que van a recibir las universidades, pero a la vez también les exigiremos a las universidades y estoy totalmente en línea con ellos en el sentido de que lo que queremos es conseguir la mayor excelencia económica que podamos tener en Canarias a través de objetivos, de distintas cuestiones que también se solicitan a las universidades. Hay que tener claro, el gobierno financia las universidades públicas canarias, pero ellos tienen autonomía de cómo gestionarse. Es una cuestión de trabajar de manera más coordinada ante nosotros. Respecto al presupuesto para el área de cultura, la oposición también, la ha criticado por un reajuste que usted misma ha reconocido en el Parlamento de Canarias. La oposición habla de que hay un recorte del 21% del presupuesto en cultura. ¿Qué ha pasado? ¿Estas cifras son correctas? No, no es la cifra exacta. A veces le digo a la oposición que estamos un poco cansados de esa posición destructiva. Necesitamos también, aunque no gobernemos una posición más constructiva, pero construir significa compromiso y a veces eso no lo encuentro, aunque tiendo la mano constantemente a la oposición. Tenemos un reajuste en el presupuesto de cultura, obviamente también por todas las circunstancias de reglas fiscales que tenemos a nivel de Europa, a nivel estatal. Pero me gusta diferenciar el área de cultura y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, que ese ha subido, son 21.700.000 euros y 40 millones en el área de cultura. Siempre le digo al sector que los grandes festivales, los grandes proyectos, están cubiertos y acabo de llegar a la consejería en julio y llevamos un par de meses y eso también conlleva que hemos tenido que adaptarnos a circunstancias que nos han venido también sobrevenidas y que en breve saldrán distintas subvenciones que tienen que salir a cabo, como puede ser de gran formato, de guiones, de pequeño formato. Estamos en esa línea trabajando. Así, los grandes proyectos culturales, dice usted, están garantizados. ¿A dónde se ha ido ese recorte, ese reajuste en cultura? Bueno, yo recojo un presupuesto que venía del área del PSOE, también con un viceconsejero de Podemos que hizo una extraordinaria labor en frente de cultura y a veces las circunstancias que nos tocan son las que nos tocan. ¿Dónde ha ido? Bueno, pues el gobierno de Canarias lo que ha intentado es priorizar en las cuestiones que son de bienestar social, de sanidad y de educación y obviamente intentar hacer un reajuste. Pero yo estoy tranquila porque le pido al sector que confíe porque a lo largo de este año van a haber inyección de dinero que va a venir, de transferencias que vienen del Estado y otras cuestiones y ahí espero recuperar. También estamos en un periodo de enmienda y aunque me encantaría decir que garantizo el presupuesto al 100%, pero sé que va a haber una mejora también en cultura. Sabe usted que la ley de cultura que se aprobó en la pasada legislatura establece que de cara al año 2030 la inversión en cultura debe ser el 2% de todo el presupuesto autonómico. El sector denuncia que con este reajuste que han sufrido las cuentas del próximo año está usted dice incumpliendo la ley. Una ley que fue aprobada por unanimidad. No es fácil sacar una ley por unanimidad de la antigua legislatura y obviamente lo que tratamos es de intentar mantener las condiciones. Lo que siempre le digo al sector que en este caso las leyes se aprueban en un contexto económico y ahora tenemos otro totalmente diferente. Pero confío que a lo largo de estos años se pueda conseguir un mayor presupuesto y a lo largo de este año también cuando va a haber ingresos dentro de la comunidad autónoma y que le llegan al sector cultural. Pero vuelvo y repito, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural no baja si no es que sube y obviamente los grandes festivales, los históricos, los proyectos se siguen manteniendo en Canarias. Ciencia e innovación. ¿Cuánto destinan sus cuentas a este departamento y qué planes tiene? 90 millones de euros. Hemos subido también, nos vemos también con mucho proyecto europeo. Nuestro objetivo siempre ha sido investigación, innovación e internacionalización. Esa es la clave que tenemos. Y quizás el principal reto que tenemos como consejería es que la transferencia de conocimiento. Es decir, que todo ese conocimiento llegue al tejido empresarial para así poder facilitar una innovación del sector productivo en Canarias. Pues Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y también de Cultura. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Buenos días.